A ver qué opina. Diego. Eh... Eh... Hay... 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 Hay muchas tiras para cortar, maestro. Es verdad. Es verdad. Esto no es tan simple. Hay muchas tiras para cortar, maestro. Y... Y... Yo creo que... Creo que... Rocio... Rocio... Rocio tendría que... Que bajar un cambio, maestro. Ahora se quieren, se aman. Es el amor de su vida. Y de... De... De Hito Fernández. Hoy lo fue a ver, ¿no? Finalmente se encontró con el nene hoy. Por fin. Con Hito... Con Hito... Con Hito... Con Hito... Lo quiero más. Muy bien. La nata está. La nata. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, boludo? ¿Qué sos? Estoy totalmente indignado, boludo. Yo creo que... Estoy en la época como si... No sé... Como si... Como si estuviera con su ar, boludo. ¿Por qué? Porque no puedo fumar. ¡Ay! No puedo fumar. No puedo fumar, boludo. Ah, claro. Es una cosa que estoy indignadísimo. Y... Y... Y no sabés lo que es. No sabés lo que es. Vos... Vos fumás cigarrillo electrónico. Sí. Pero yo no puedo fumar, boludo. ¿Sabés cómo estoy? Ni el eléctrico. Y sí, viene eléctrico también. Me explotó la cara el otro día un boludo. No, no. Es mentira que explotan. Eso es mala presión. ¿Qué hizo Matilda ahora? Matilda sigue criticando a todas. La criticó a Gelinek de una manera despiadada. Sí. Innecesariamente. Y a Fátima Flores. Para mí no entiende tanto de moda. Bueno, pero Fátima Flores la odia. La tiene alquilada. La tiene alquilada. Es animadversión. Tendría que bajar un par de cambios con Fátima.